Muchas gracias por la invitación, yo no debería estar aquí en esta mesa, pero bueno, vamos a participar. Por otro lado es un honor compartir con ustedes. Y sobre todo estar aquí en este auditorio y más aquí en la Plaza de la Rampúrbica. Bueno, ya casi cumplimos 200 años de ser un país independiente, nos faltan 7 años. Sin embargo, Calderón ya festejó el bicentenario de la independencia. Por otro lado, históricamente el poder público no ha podido resolver el tema de la seguridad pública en México. Y siempre han encaminado las políticas públicas para que se resuelvan a través de la fuerza con una activa participación del ejército mexicano. Cuando el ejército mexicano tiene una función totalmente diferente a lo que es la seguridad pública que tiene que ver con la defensa nacional. Por otro lado, yo tengo muchos años estudiando este tema. Por otro lado, creo que hay un gran error porque históricamente se ha tratado de imponer un sistema centralista y verificar de la seguridad a una sociedad con una cultura de carácter comunitaria. También es así que aquí podemos recoger la expresión de un movimiento social que se dio el guerrero con las colecciones comunitarias después de la masacre de Aguas Blancas. O por los grupos de autodefensas en Michoacán que surgen a través de la inoperancia de las instituciones de gobierno y de justicia. Ahora los grupos de autodefensas tienen presencia en 16 enlégadas relativas. Pero volvemos al comentario que me hizo San Juana. Es cierto, yo creo que el mandato que tiene el poder público en México, y me refiero a los tres poderes, al poder ejecutivo principalmente, al poder legislativo que está integrado por la Cámara de Senados y la Cámara de Diputados, y con la complacencia de la Suprema Corte de Justicia. El mandato es encubrir, encubrir al Ejército en un crimen de Estado donde los militares tuvieran una ecuación directa, que siempre fue negada durante un año. Tuvieron que llegar instituciones y organizaciones de derechos humanos como es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como es el grupo de expertos nombrados por esta institución, como son Naciones Unidas, que nada más así, ligeramente dicen que ellos reconoce, y el gobierno ya lo reconoce, que en el lapso del 2000 a la fecha ha habido 152 mil ejecuciones extracudiciales. Fíjense en el asunto que es muy grave. En esta circunstancia, el grupo de expertos hicieron un informe, y contrariamente a lo que dice el Poder Público, que ya mencioné, en ese informe que tiene 517 páginas, una cuarta parte habla de la participación de los militares en la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa.